Cambia la cara, mi amor. Si me gustara otra mina, no andaría haciendo planes para recorrer un año entero a Latinoamérica contigo, ¿o no? Por favor, si ni siquiera le has dicho a tu papá que no te matriculaste en la U. ¿O le dijiste acaso? Sí le dije. No te había hecho, pero sí le dije y me pasó la plata. ¿De verdad? Obvio que no, mi amor. ¿Cómo se te ocurre que me va a pasar la plata? Casi me mató cuando repetía octavo. Es broma, ¿verdad? Veníamos recién hablando de esto, Álvaro. Ya, mi amor, relajate. Ya, hay que ser buena onda. No, te lo prohíbo. Álvaro, te lo prohíbo. Álvaro. Chiquilla. ¿Van a alguna parte? Álvaro, te prometo que subí a este auto y me bajo yo. ¿A dónde van, chiquilla? A Santiago. Pero qué coincidencia, nosotros también. ¿La llevamos? ¡Llevamos! Regio, de aquí hay que pasar una micro, me decimos, vienen todas y llenas. Jacinta, yo no creo que sea buena idea, ¿ya? Ay, pero sería para mí volado, no sé pava. Aparte, nunca me subí a un Audi. ¿Un Audi? ¿Qué es eso con un Audi? Ya, pórtalo, vamos. Ya. Y nos vamos a ir. No, mi amor, no cuesta nada, es buena onda. No cuesta nada, no cuesta nada, nada. ¿No puedo creer lo que te lo hacían? En serio. ¡Vamos, no cuesta nada, no cuesta nada, no cuesta nada, no cuesta nada, no cuesta nada. ¡Están cayendo los joteas nao! ¡Los joteas nao! ¡Ya, chiquillas, vamos! Ya, chiquillas, llegamos. ¿Seguro que no quieren que la acerque a otro lado? ¿Están bien? No, estamos bien. Gracias. Excelente. ¡Están cuidados! ¡Ah, oye, Álvaro! ¡Chiquillos! Vamos a ir por el restaurante para que te invitemos algo, un juguito o algo, por la buena onda. ¡Estamos felices! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!